Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Raúl y a todo el equipo EPS. Un gusto siempre recibir una llamada de ustedes. No obstante, quiero hacer un reclamo. Sí. ¿Por qué no estuviste ayer en el juicio? Doctora, yo para última hora estoy de vacaciones, doctora. Por eso no paso. Pero en teoría, doctora, el viernes iba a ser el fallo. Por lo menos entendía que iba a ser así. Bueno, todos entendimos de esa forma, Raúl, porque estaba previsto para mañana. Pero no obstante, como lo he repetido en todos los medios, incluso desde que inició este juicio aplaudir el trabajo del Tribunal Colegiado presidido por el magistrado Federico Rojas, que han hecho un excelente trabajo, ¿verdad? Y que realmente han mostrado la otra cara de la magistratura en cuanto a la celeridad, en cuanto a la forma de la resolución de las actuaciones correspondientes. Y en este caso, doctora, ¿conforme con las penas dadas? Muy conforme, muy conforme. El Tribunal Colegiado ha explicado de forma muy puntualizada todos los puntos que tuvieron en cuanto a la medición de las penas. Y estamos muy conformes, Raúl, porque 27 años más 5 años de medida de seguridad consideramos que corresponde. Estamos muy conformes. ¿Y con respecto a Cintia Ojeda, doctora? También, muy conforme. Porque vos sabes más que nada, Raúl, que mi postura desde la audiencia preliminar que estuviste presente fue esa. De que ella había actuado de esa forma, ¿verdad? Y ayer se dio por acreditado con la certeza absoluta del tribunal. Ha mencionado incluso por supuesto que se acreditó de que ella le engañó a la víctima. Ella le quitó a este joven. Él no sabía que iba a haber un tercero. Él tenía en la mente, por lo que le comentó justamente al testigo que estaba al lado de su amigo, que se iba a ir junto a una chica linda. Quien se va preparado para otras cosas, para las peleas u otro tipo de encuentros. Yo creo que estaba yendo bajo los engaños de esta señorita. Por lo tanto, a la vez también yo creo que las pruebas hicieron que sea real, que se conduzca a una certeza absoluta respecto a ella en cuanto a las pericias informáticas. Y por supuesto también con la declaración del testigo presencial en todo momento, Raúl. Así que estamos muy conformes. A la vez también el tribunal ayer revocó las medidas que ella tenía. Y bueno, salió a escosar la sala de juicios orales y públicos. O sea, ella ahora está en el penal del buen pastor. Y con respecto a Papa Morales, ¿cuál fue el argumento del tribunal, doctora? Bueno, en cuanto a él, bueno, primero quiero comentarte que justamente nosotros habíamos mencionado, ahí se presentó un psicólogo de audiencia del Poder Judicial quien es el licenciado Gustavo Mendoza, a la vez también dos psiquiatras. El psiquiatra Cintia Oviedo, que es de la Fiscalía, y el psiquiatra Miguel Ángel Cuella, que es de la coraje. Habíamos hablado también que él había mencionado de que el dictamen que estaba en autos no era el subjeta Coraz. Bueno, con todas estas cuestiones, nosotros habíamos fundamentado al tribunal que realmente, por las declaraciones realizadas, por el licenciado Gustavo Mendoza, que había mencionado que él tenía rasgo sádico agresivo, que él siente placer cuando ejecuta su vida. Y justamente debajo de esos argumentos, el presidente dijo, ¿verdad?, de que él estaba motivado por el odio, Raúl. Que le inclinó a la víctima pensando, ¿verdad?, de que él había faltado al respeto a Cintia. Y a la vez también, por supuesto, la energía criminal realizada por los mismos. Cuatro disparos, Raúl. Se sobrevía con cuatro disparos de arma de fuego. Y a la vez también de que ellos huyeron de lugar, también se acreditó que ellos trataron de ocultar el celular de la víctima. Y, por supuesto, el resto de cuestiones que todos sabemos en relación a sus antecedentes, su conducta central del derecho. Y justamente eso también yo había mencionado al tribunal, Raúl. Diecisiete veces atribuidas a él y a Cintia reúne a hacer a Burgos una suspensión de violencia preliminar. Él tuvo dos sanciones de un vigilante en mala fe. Él tuvo que pagar dos multas y un montón de circunstancias invulnerables que incluso hasta el propio tribunal de sentencia que el colegiado le había rechazado. Ahora que evidentemente fue rechazado en su totalidad. Y, bueno, bajo, en resumidas cuentas, bajo esos puntos analizados por el tribunal colegiado, han resuelto aplicar estas bienes correspondientes. Estamos muy confiados de hoy. Y, bueno, doctora. ¿Y ustedes cuántos años habían pedido? Nosotros solicitamos treinta para Gregorio Ramón Morales más diez años de medidas de seguridad y en relación a la señora, veintidós años. Ah, veintidós años. Ya. Veintidós años. Recordemos que el marco máximo, marco penal máximo para ella es de veintidós años con seis meses en relación a que ella había actuado en complicidad. No podemos hablar de una máxima pena de treinta cuando hablamos de ese grado de participación. No sabes bien eso, Raúl. Pero estamos muy confiados porque ella realmente también hay muchísimos puntos de la medición de la pena que se le tuvo a favor a ella. Veintidós, señorita, no tiene antecedentes judiciales, no tiene antecedentes colisiales, es una persona joven. Y un montón de cuestiones, pero muy confiados con la aplicación de los once años y que también se la había revocado en ese momento. Porque ahí también yo he participado en muchos juicios y de repente no se le revoca hasta tanto que quede firme. Recordemos que hay recursos que ellos de repente pueden plantear. Evidentemente, Sobrante va a realizar sus abogados, pero hay momentos de revocar y que se ha ayudado a escuchar. Yo creo que también la familia estuvo muy conforme porque ella, según las manifestaciones de la familia, ella seguía en esa conducta de burlarse de ellos y buscar la forma para poder hacerle llegar su mensaje que no le importaba a través de redes sociales, según lo que ellos me habían manifestado. Y bueno, ayer también se vio que la familia de Gregorio Ramón Morales, específicamente su hermana, su hermana estaba acompañada con un señor, no sé si es su pareja o le pidieron disculpas a la familia. ¿En serio? ¿Estos son familiares de quién, doctora? De Gregorio Ramón Morales. Ah. Es su hermana. Su hermana, entonces le pido disculpas. Ya. Su hermana y él ya estaba acompañada de un señor que no sé si es su pareja o quién sería. a su esposo. Bueno, recordemos también que en el marco del enjuiciamiento público de estas dos personas nosotros habíamos también reconocido dentro de las pericias informáticas a alguien de ella donde ella tuvo, mantuvo comunicación con ellos a través de, o sea, con el, con el, con el señor Ramón de Aburgo, inmediatamente después, después de haber ocurrido los hechos. También yo ayer hablé de esto porque ella supuestamente, o sea, no es supuestamente si escucha en el audio la verdad que ella decía la verdad de que Sintra Ramón de Aburgo era cómplice de que ellos estaban viendo la forma de negociar con el fiscal y que estaban viendo por todos lados. Entonces, escuchar eso, o sea, la familia, vos sabés muy bien que en todas las sesiones de, de la febrera estuvieron presentes y ellos, escucharme, audio, generó una impotencia, generó mucho dolor porque ellos me dijeron no, pero entonces será que ellos, ellos siempre se manejaron así, ¿por qué piensan que pueden negociar con un fiscal que no fue en este caso? Todos sabemos que el señor Yanán Galeano ha realizado un excelente trabajo, pero eso es, así generó la familia, por supuesto, ayer con esas disculpas, ellos no, no, evidentemente, no, no tomaron como que fuera las sinceras, pero sí les dijo que, que, que tomaban las disculpas correspondientes, ahora, porque ellos son más que todo buenos seres humanos, por eso es que confiaron con la justicia, porque ya era una cuestión inadmisible, yo las veces que se sorprendían a las audiencias preliminares y un montón de circunstancias que se dieron incluso en el desarrollo del juicio oral y doylas así, hoy que me dijeron, verdad, el señor al menos está visitándole a su hijo y a su mamá, porque él nunca le visitó a su hijo después de lo que ocurrió, porque me dijo que quería que se haga justicia primero para poder ir a estar en paz y eso, Raúl, así que estamos muy conformes, anoche nos fuimos a tener un familiar y estuvo también presente el abuelo que había perdiado a tener a su señora esposa, porque no pudieron con esta tristeza del proceso en sí, estuvieron varios familiares, estuvieron muy conformes con la justicia, aplaudieron a este tribunal de colegiado, aplaudieron también la participación de la prensa, por eso yo tomo este espacio, Raúl, atreviéndome a darte las gracias en nombre de ellos, porque ellos nos solicitaron, gracias por todos los espacios que nos diste para poder comunicar las informaciones respecto a las actuaciones que se daban en el marco de este juicio, y que doy las gracias Raúl a vos y le doy las gracias a todo tu equipo y a todo el equipo de PSO, por supuesto, por los espacios que nos sirvieron, entonces, aprovecho de eso, Raúl. Muy amable, doctora, muy amable. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora, muy amable por todo. Estamos en contacto y la próxima vez, pero en las audiencias. Bueno, doctora, vamos a estar por ahí. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS.